Bienvenidos al mundo del futuro, contamos con las avanzadas tecnologías que harán de tu vida una rutina más fácil y rápida. En la que nuestros robots harán tus tareas de la vida cotidiana y tú solo te encargarás de disfrutar. Pasa tus vacaciones en las Islas Artificiales de Dubai o deja que tu coche se conduzca solo. Perdona, pero esto no es el futuro. Lamentablemente, el futuro es esto. ¿Recordáis hace años cuando nos íbamos a la playa y ni siquiera nos quemábamos? Pues la consecuencia de que todo esto haya cambiado es la capa de ozono. Cada vez está más destruida gracias a la contaminación y los rayos del sol cada vez serán más dañinos. Los polos se irriten y los osos polares mueren porque sus hábitats los arrastran a la extinción. Y esto no es todo. Nuestro clima está cambiando. La contaminación en algunos países hace que las personas no puedan andar como siempre por la calle. Hace que tengan que llevar incluso mascarilla. Seamos honestos, ¿realmente pensáis que esto es normal? ¿Que lo típico es tener que andar por la calle con una mascarilla? ¿O que nuestro mundo que ahora conocemos se vaya cada vez más a la ruina? Esta isla, la que ahora veis, ya casi ha desaparecido y es todo porque el nivel del mar ha subido y la ha enterrado. Todo esto, lo que estáis viendo ahora, es nuestra culpa. El futuro que os hemos mostrado no va a existir porque nuestro planeta quedará reducido a ceniza o quien sabe algo peor. Ayuda a que tu planeta tenga un futuro. Ponle freno ahora que puede. Recicla, piensa en la contaminación, piensa en cómo puedes ayudarte, ayudarte a ti, a lo tuyo, a tu planeta. Esto está sucediendo ahora y solo tú puedes cambiar. ¡Gracias!